¡Hola, mambeadoras y mambeadores! Hoy vamos a preparar un flan de dátiles sin leche en olla GM. ¿Queréis saber cómo se hace? Pues vamos al lío. Para hacer esta receta vamos a necesitar huevos, bebida vegetal, yo la estoy usando de arroz y coco. Dátiles sin hueso y caramelo líquido. Yo lo hago casero con azúcar de coco. Os dejo todas las cantidades en la descripción del vídeo, así como la forma de hacer el caramelo. Lo primero que vamos a hacer es triturar los dátiles. Yo voy a utilizar la mambo, pero podéis utilizar también un procesador de alimentos potente. Voy a poner en la jarra unos 230 mililitros de la bebida vegetal junto con los dátiles. Y vamos a triturarlo completamente. Primero voy a programar 30 segundos a velocidad 7. abrimos la jarra y bajamos lo que esté pegado en la tapa y en los lados de la jarra. Y programamos un minuto a velocidad 10 para que los dátiles queden completamente triturados. Bajamos lo que esté pegado en la tapa y en los lados de la jarra. Y vamos a asegurarnos de que no hayan quedado trocitos. Y vamos a añadir el resto de la bebida vegetal y los huevos. Yo voy a mezclar los ingredientes aquí en el robot, pero lo podéis hacer también con varillas o incluso con un tenedor. Os recomiendo que no lo programéis mucho tiempo ni uséis la mariposa para que no se formen burbujas. Lo voy a programar 15 segundos a velocidad 4. Y cuando termine voy a comprobar si está bien mezclado, si no, vuelvo a programar 15 segundos más. Cubrimos un molde con el caramelo líquido. Y cuando lo tengamos vamos a llenarlo con el flan. Vamos a ayudarnos de una espátula de silicona o de una cuchara para que el flan no caiga directamente en el caramelo. Lo iremos echando despacito para que el caramelo quede en el fondo. Tapamos el molde y vamos a preparar la olla para hacer el flan. Ponemos la rejilla dentro de la olla y vamos a añadir medio litro de agua. Este flan lo podéis hacer también en el horno al baño María o en la vaporera del robot. Ponemos el flan encima de la rejilla y vamos a cerrar la tapa y la válvula. Programamos menú presión 14 minutos a 130 grados. Cuando termine cancelamos y vamos a dejar que despresurice solo. Yo lo he dejado una hora. Después de ese tiempo nos aseguramos de que no quede presión y abrimos la olla. Vamos a dejar que se enfríe hasta que lo podamos sacar y vamos a guardarlo en la nevera. Después de dejarlo reposar toda la noche en la nevera es el momento de desmordarlo. Si veis que está muy húmedo por arriba podéis pasarle un papel absorbente. Con ayuda de una espátula de silicona flexible vamos a despegar los bordes. Lo movemos para asegurarnos de que esté bien despegado y vamos a desmoldarlo en un plato. Y ya tenemos nuestro flan listo para cortar y servir. Y este es el resultado. ¿Te animas a probarlo?